En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. Después de dos años de virtualidad, el programa de medicina volvió a hacer de manera presencial la reinducción de los estudiantes de primera a cuarto semestre, con el objetivo de poder darles a conocer su universidad y todos los beneficios que esta les brinda. La jefe del departamento académico del programa, Marjoris Contrera, nos habló acerca de este nuevo encuentro. Vimos en la necesidad de reinducir y de volver a involucrar a los estudiantes de semestres inferiores que no habían tenido la oportunidad de conocer, de interactuar un poco más entre ellos y con nosotros, tanto con los docentes como con los administrativos. Explicó también que el programa de medicina ha presentado cambios curriculares que se adaptan a las nuevas realidades que estamos viviendo. Con el fin de brindar todas las herramientas necesarias a los nuevos profesionales. Asimismo, expresó los aspectos en los que busca fortalecer a sus estudiantes. Lo que nosotros estamos buscando como programa es fortalecer a nuestros estudiantes a nivel humanístico, que el humanismo, la humanidad y humanidades, como tenemos varias asignaturas ahora mismo, sean nuestro eje principal y que definitivamente estos estudiantes estén bien fortalecidos en la promoción y prevención primaria. En definitiva, el programa de medicina continúa formando profesionales de alta calidad, pero sobre todo profesionales humanizados. En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo unido. Universo unido.